hola amigos,bienvenidos a mi canal en este video quiero mostrarte la manera o forma de pegar la malla a la red que acabamos de tejer y vamos a pegar con un hilo número nueve y lo hacemos de esta forma recuerden que el último ojo lo hemos tejido con un hilo número quince y es ahí donde van a ir sostenidos los tiros de la línea de emplome y pegamos de esta forma ahora hacemos el nudo y medio si no tienes este seno o esta malla tu puedes tejer el seno con un hilo número nueve tejes diez ojos y se acaba el asunto en mi caso yo voy a pegar una malla para evitarme el trabajo de tejer diez ojos y pegamos de esta forma tomamos un ojo abajo pasamos por el ojo de arriba y hacemos el nudo y medio vamos a retirar y nos va a quedar de esta forma seguimos tejiendo seguimos pegando quiero decir seguimos pegando quiero decir un hilo número nueve tomamos un ojo de la malla del seno y un ojo de la malla que acabamos de tejer y hacemos el nudo y medio vamos a retirar y así les tiene que quedar seguimos avanzando para mis amigos que recién están viendo el video quiero decirles que esta atarraya es camaronera desde el inicio se ha venido tejiendo con ojo grande y estamos finalizando con un ojo pequeño y acá vamos a acabar de pegar esta malla ya tenemos la malla de seno colocada retiramos del mallero y nos queda así ya tenemos el seno la malla de seno colocada este es el otro extremo vamos a buscar el otro extremo aquí lo tenemos luego de pegar la malla pegaremos lo que son los dos extremos por supuesto que para esto tendré que cortar esta malla y lo vamos a hacer recuerden que esta malla que hemos pegado tiene diez ojos si tú quieres le pones más doce ojos dependiendo del camarón que vas a pescar si es más grande entonces hay que ponerle unos doce ojos pero regularmente lo recomendable es diez ojos seguimos cortando seguimos cortando cortamos recuerden que tiene que ser en línea voy a alinear aquí y cortare todo ahora si estas puntas voy a quemar voy a quemar porque esta parte del seno trabaja bien suelto es una bolsa recuerden y aquí juega demasiado entonces los nudos se corren para eso voy a quemar todas las puntas para que al momento de venir pegando agarre los nudos agarre los nudos porque es ahí donde voy a hacer el nudo de pegado entonces quemaré todas las puntas bien amigos hemos llegado a la parte final de este video y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chau chau